A mediados del siglo XIX, las personas tenían que estar inmóviles hasta 15 minutos para que las fotografías no salieran movidas. Los fotógrafos disponían de bastidores especiales para que las personas apoyaran la cabeza. Y como la mayoría salía con los ojos cerrados, estos debían ser retoqueados a mano. H2S. Mucha más historia.